América cumplió con el trámite y confirmó su lugar en los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, tras igualar a un gol 6-2 en el global con Zapriza de Costa Rica a tres días del Clásico Nacional ante Guadalajara. El colombiano Darwin Quintero al minuto uno de juego consiguió el tanto de la ventaja para el cuadro azul crema y la igualada de Mariano Torres llegó al 53 en juego que se realizó en el Estadio Azteca. Con la calificación de América, son cuatro los clubes mexicanos en cuartos de final del torneo, donde también estarán Guadalajara, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Xolos de Tijuana. Las águilas se medirán con el Tauro FC de Panamá. América, invicto y líder de la Liga MX, buscarán mantener esa condición el sábado cuando visite a Chivas, que este miércoles y en el mismo certamen de CONCACAF, goleó 5-0, 7-0 en el global al Cibao y llegarán más que motivados al Clásico. Notimex.